Bueno, pues ahora entra María José de Afibrosal, que nos va a contar la experiencia sobre un programa que se llama Conócete, Cuídate, que es un programa de atención psicológica. ¿Sí? Pues cuando quieras. Bueno, lo primero, dar las gracias a CONFES por este maravilloso encuentro, que además está resultando tan gratificante y tan interesante. Por todas las ponencias, felicitaros también por toda la organización, las ponencias, porque han sido también de nuestro agrado y de nuestro interés y bueno, nos han aportado muchísima información. Y ahora pasaré a comentaros un poquito nuestro programa. Antes de comenzar a comentaroslo, sí que me gustaría situarnos un poquito y explicar quiénes somos, quién es Afibrosal y cuándo surge. Afibrosal nace en el 2004 como consecuencia de una actividad que llevan a cabo diferentes personas afectadas con una psicóloga que lleva a cabo una terapia cognitivo-conductual ya desde el 2004, que se lleva trabajando en la asociación. Además, esta psicóloga ha sido una pieza fundamental para la creación de esta asociación, junto con aquellas personas que estaban afectadas. Arranca entonces en el 2004 con una serie de objetivos muy claros, que van a ser sensibilizar a la población y a la sociedad en general, transmitir un poquito cuáles son las características y las dificultades que tienen las personas que padecen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, también el colaborar con las administraciones y también interpelarlas para que lleven a cabo un tratamiento y un abordaje integral de este tipo de patologías y, sobre todo, es fundamental también mejorar la calidad de vida de las personas que son asociadas. Y, bueno, en este marco es donde surge este programa nuestro. En principio, Afibrosal lleva a cabo diferentes acciones y diferentes actividades, pero ¿qué sucedía? Que prácticamente todas estaban localizadas en la ciudad, con lo cual el medio rural se encontraba un poquito desamparado y sabemos que mujer, medio rural y discapacidad, pues es, digamos que un cóctel un poco complejo para manejarse. Por lo tanto, bueno, lo que el equipo directivo en ese momento y el equipo técnico del que forma parte esta compañera que os comento y otra compañera también, trabajadora social, que son excelentes ejemplos a seguir, llevan a cabo, es un poquito un sondeo, ver un poquito cómo está el panorama a nivel rural y se plantea el implementar un programa que vamos a llamar Mévete por tu salud o que van a llamar Mévete por tu salud, que va a estar financiado en un primer momento en el año 2016 por la Caixa y consistiría en diferentes sesiones donde se abordan un bienestar físico y donde se aborda un bienestar mental. Este programa se va implementando desde 2016-17. Con la Caixa, a partir del 2017, la Caixa ya deja de financiar este programa, pero sí que la Diputación de Salamanca se sensibiliza con esta actividad que estamos llevando a cabo, conociendo además el medio rural como lo conoce perfectísimamente, y decide apoyar este programa. Y se lleva a cabo y se va desarrollando hasta el día de hoy. Ahora mismo estamos en la última edición de este programa y estamos desarrollándolo directamente en diferentes localidades de la geografía, de la provincia. Nos movemos y rotamos de diferentes puntos para abarcar un poquito todo lo que podamos en la medida de posibilidades que tenemos. Bueno, en el 20 ya sabemos lo que nos sucede. Tenemos que paralizar el programa con todo lo que eso implica para las personas que estaban beneficiándose de él. Y sí que retomamos en septiembre, el último trimestre, intentamos retomarlo con unos pequeños videotutoriales que elaboramos, pero ahí nos faltaba el contacto directo y además tuvimos que responder de una forma rápida ante la situación que se estaba viviendo y que se estaba agravando en esta población. Y ya en el 2021 os presento un poco el programa con el que queremos haceros llegar, que sería este mismo programa de Muevete por tu salud, pero como no podemos hacer sesiones presenciales, tenemos que seguir dirigiendonos a las personas que están en sus casas y no dejarles desatendidos. Entonces, elaboramos este, o programamos, o reprogramamos, o reinventamos este nuevo formato que lo denominamos Conocete y Cuídate, porque va a ir dirigido fundamentalmente a llevar a cabo un apoyo emocional, porque consideramos que es lo prioritario en ese momento y lo vamos a hacer, como no podemos hacerlo de forma presencial, lo vamos a hacer a través de pequeños videotutoriales que duran cinco minutos, en los que planteamos semanalmente algún tipo de contenido, algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad, siempre relacionado con ese bienestar mental. Y el canal del que nos vamos a beneficiar es el WhatsApp. Entonces, esta es la novedad. De repente, el WhatsApp aparece en usuarias de 80 años o de 40. Y está funcionando, que es lo curioso. Entonces, mandamos esa pequeña píldora de contenido e de informativa y ellas nos contestan a esos ejercicios que planteamos a través de WhatsApp. Además, esta herramienta nos ha permitido estar en contacto directo con cada una de las personas, de forma individual. Por lo tanto, situaciones puntuales que han tenido determinadas usuarias se han intentado atender, sobre todo fomentando ese apoyo social y que en esa situación de aislamiento no se sintieran tan solas. Entonces, bueno, más o menos nos parece que ha funcionado bien, las valoraciones han sido positivas en todo caso y hemos continuado. Después, ya del 21, hemos retomado con nuestras sesiones presenciales, pero esto lo hemos dejado. Esta parte la hemos dejado y entonces seguimos implementando las físicas. Semanalmente se hace bienestar físico, que lo lleva mi compañera, que es terapeuta ocupacional, y quincenalmente, de forma presencial, se hacen las de bienestar mental, que las gestiono yo, que soy psicóloga. Y esa otra sesión, que nos quedaría pendiente, entre medias, se hace a través de pequeños vídeos que elaboramos todos caseritos, pero bueno, todos hechos, la verdad, con mucho cariño. Y elaboremos esas pequeñas pildoritas, se las enviamos y seguimos manteniendo ese contacto a través de WhatsApp. Entonces, hasta ahora parece que la cosa está funcionando muy bien. Ahora mismo tenemos en tres localidades y tenemos grupos de 20 personas. Empezamos con 15, hasta junio, en la primera fase con 15, porque el tema pandemia tampoco es que estuviera muy clara la cosa y no nos atrevíamos. Y ya ahora nos hemos tirado a la piscina y hemos dicho, venga, pues a 20, a ver si llegamos. Y estamos llegando, así que estamos muy contentas. Y bueno, pues esta es nuestra actividad, una de nuestras actividades que queríamos compartir con todas vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estaba todo tan claro, Pepa. Madre mía, pero bien, sí, muy bien. Muchas gracias, Pepa. Muchas gracias. Muchas gracias.